Darles las gracias por estar aquí con nosotros, aquí en la sede de la Alianza Moral de Tijuana, aquí en Juventud, nuestro compañero de Ángeles y Fronteras, el señor Tamay, compañero de Loro Kint, que está aquí con nosotros. Y bueno, nosotros queremos hacer un nuevo auditorio al gobierno federal, a nuestro señor presidente, y por algunas cosas que nosotros hemos estado llegando aquí con la comunidad migrante de la comunidad del extranjero, de la cual hemos hablado mucho aquí en la zona fronteriza de Baja California, Mexicali y Juventus. Nosotros queremos hablar de eso, el señor presidente, el auditorio, para presentar claramente algunos puntos, de lo cual digo que muchos de ellos ya lo han escuchado por parte de nosotros lo que no debe ocurrir y lo que nosotros simplemente pedimos para que esto se dé, y que lo que ahorita principalmente uno de los puntos muy importantes para nosotros es lo que a la siguiente se lo voy a decir. En número uno, solicitamos que no se detenga a los migrantes que solo por su aspecto se han requerido sus papeles por parte del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional en toda la franja fronteriza de nuestro país, y específicamente en el estado de Baja California, Juana, Tecate y Mexicali. Número dos, solicitamos que pare el acoso del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional en los albergues de Baja California, pero también de todo el país. Número tres, que se diseñe un programa integral de apoyo para repatriados y extranjeros que se considere la alimentación, la ropa, la comunicación, programas de disección social, traslado y servicios médicos. Todas estas más los hemos estado mencionando nosotros en algún momento para que se estén rediseñando no solamente para comunidades extranjeras, sino para comunidades de nuestro propio país, de nuestros reportados. ¿Hay un teléfono? ¿Hay un teléfono? ¿No lo pueden poner en librar? Uno de esos dos teléfonos. Sí, como número cuatro, podemos decir, en alto a los autos de las corporaciones policiacas, como se ha visto normalmente en las zonas fronterizas, inclusivamente en Baja California, en Tijuana es uno de los que nosotros hemos mencionado en algún momento, en lo cual nos comentemos también como un punto de referencia con nuestro entrego petitorio. Número cinco, la distribución de campañas con ustedes de medios de comunicación dirigidas a los residentes de las ciudades, a los tenistas del interior, que evite la criminalización, marginación y desprezo de los migrantes nacionales extranjeros. Número seis, intervención del gobierno para informar medidas urgentes para combatir el secuestro de inmigrantes, de lo cual, creo que eso pasa en muchas partes del país. Número siete, alto a las deportaciones de nuestros hermanos centroamericanos que justamente son perseguidos de los ciudadanos del interior. Número ocho, solicitamos que se reabra el programa de regularización de los migrantes extranjeros llegados a las ciudades fronterizas, incluyendo claramente a la comunidad centroamericana, y no solamente a ellos, sino también a la comunidad que ya está aquí, de comunidad afrodescendiente, porque muchos de ellos ya tienen también un problema con las visas humanitarias, y de lo cual no es lo mismo la visa humanitaria que la regularización. Número nueve, la construcción de un centro de apoyo integral donde sea incluyente con todos los migrantes deportados nacionales, migrantes en tránsito, desplazados nacionales, y claro, migrantes en tránsito extranjero, de lo cual hemos estado hablando, que lleguen a nuestros municipios de Baja California, que incluye un albergue temporal grande con capacidad de al menos 5.000 personas, y que se coordinen los esfuerzos de las tres dependencias gubernamentales de redes, albergues, organizaciones civiles y sociedad de ingeniería. Son los puntos, con uno de estos puntos ya lo hemos estado mencionando por mucho tiempo, de lo cual, bueno, aquí nosotros ahora, con el traigo petitorio a nuestro presidente del país, lo pedimos que nos apoyen con este tipo de referencia. Lo más importante es el número uno, es necesitarle que se detenga a los migrantes, como les decía en su momento, que no solamente por su aspecto, sean detenidos y pedidos sus papeles en las fracas fronterizas. Pareciera que el trabajo del Instituto Nacional de Migración y junto con la nueva Guardia Nacional fuera para hacer retención en las zonas fronterizas, de lo cual, claro, que nosotros, como alianza migrante de Tijuana, no estamos de acuerdo, pues entonces se mira que estaremos haciendo el trabajo a los Estados Unidos por estar en las fracas fronterizas. En las zonas fronterizas de nuestro país, nunca se han mirado este tipo de acciones por parte del gobierno federal, de lo cual ahora se pone de lado el concurso de la Guardia Nacional, de lo cual se hace el atemoramiento y el temor de casi la gran mayoría de los migrantes que se encuentran en las fracas fronterizas. Esto para nosotros no se nos hace muy correcto, vemos que pareciera que está haciendo el trabajo a los Estados Unidos con esta retención de comunidad en las zonas fronterizas, de lo cual incluso ya se está haciendo en el sur, en el sur se está trabajando con ellos, están haciendo medidas de retención con la Guardia Nacional, de lo cual aquí en las zonas fronterizas y en el sur se está trabajando, entonces quiere decir que no están haciendo bien su trabajo en el sur del país. Entonces nosotros queremos, por favor, le dimos este mensaje a nuestro presidente, lamentablemente hay cosas que nuestro secretario de Relaciones Exteriores, que es prácticamente la persona que finalmente hizo los acuerdos a nivel internacional para hacer este tipo de acciones, de lo cual es que no está claro que aquí en la zona fronteriza o en Baja California, la alianza de Ante Tijuana, la alianza de las fronteras no está en lo que acuerda. No sé si mi compañero ahora quiere hablar, compañero, porque mi compañero no está en lo que acuerda. Bueno, bueno. Compañero, pues nosotros estamos indignados y rechazamos que la Guardia Nacional se haya dispuesto para detener a la gente en la frontera sur y luego pensábamos en un principio que nada más iba a ser en la frontera sur, porque sí mirábamos también que estas últimas avanzadas que hubo de los caravanas y se dio tanta publicidad, pues sí hizo que en el norte, pues las ciudades norteñas, pues también ya no quisieran que llegara tanta gente. Entonces nosotros ahorita lo que vemos es que también ya lo pusieron en la frontera norte y cuando están hablándose de 25 mil 500 personas desviadas de la Guardia Nacional, que es para precisamente combatir la inseguridad que tenemos en México. Estamos en Tijuana inclusive, seguimos con matazones entre los mismos cárteles, la misma delincuencia está desbordada y cómo es posible que se hayan dispuesto 25 mil 500 elementos de la Guardia Nacional que no fueron entrenados, que no fueron capacitados para atender a los migrantes. Volvemos a criminalizar a los migrantes y nos encontramos con la desagradable sorpresa que pasamos de recibir con los brazos abiertos a todos los centroamericanos, inclusive algunos que estábamos acá en el norte, lo miramos así como excesivo, que estaban pasando demasiadas cantidades y entonces pasamos al otro extremo, ahora a perseguirlos. Quiero decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que le estamos pidiendo que haga un alto en su política migratoria. estamos siendo exhibidos a nivel internacional como un país que se está entregando los intereses del club y nos está usando como trampolín para relegirse. ¿Cómo es posible que nosotros no hayamos permitido que se haya puesto la militarización en la frontera sur con los gobiernos del PAN, inclusive del PRI y ahora con Andrés Manuel López Obrador, ahora que viene la cuarta transformación y vemos ahora sí sorprendidos que tengamos que hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos, por eso no estamos de acuerdo y queremos que paren ese tipo de operativos que están haciendo. Aparte de eso, queremos recordarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Marcelo Ebrard, que los brujos migratorios están comprobados que no se pueden detener, que los brujos migratorios van a seguir, que inclusive ahora, desgraciadamente por esa persecución que está habiendo, ahora van a buscar otros lugares sin ópticos, van a buscar el desierto, se van a morir de calor, se van a morir insolados, están muriendo ya por irse por el río, por el río Bravo, entonces apartan los enfrentamientos que se va a ver, ustedes saben que inclusive ya hay enfrentamientos de que atenderían a la patrulla fronteriza, todavía no hemos visto lo que puede suceder en México, ya vimos el amotinamiento que hubo de haitianos y africanos, africanos que de alguna manera se enfrentaron con las fuerzas de la Guardia Nacional y entonces así veremos pues que vemos muy lamentable que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador esté haciendo esta política. le pedimos respetuosamente a Andrés Manuel López Obrador que se pare y se haga un alto a esta política migratoria, le estamos pidiendo a los senadores, a los diputados federales, a los que elegimos para que nos representaran, que es hora de que se hable sobre las negociaciones que hizo Marcelo Ebrard, porque no es posible que Marcelo Ebrard no haya explicado todos los acuerdos a los que se llegó, por eso cada día que pasa nos va sorprendiendo más, inclusive después va a pedir que pare el narco como ya lo pidió Trump y cuando no lo paremos como no vamos a poderlo parar, entonces Trump nos va a agarrar en su pretexto para hacernos aranceles o estarnos amenazando con varias cosas que no sabemos que negociaciones hubo entre Marcelo Ebrard y Trump, por eso le estamos diciendo a todos los tijuaneses, a todos los donterizos que pedimos que por favor todos los albergues cerremos filas, protejamos a todos los migrantes que están con nosotros y le pedimos a la policía municipal también y a las policías estatales que no se presten a una persecución que está habiendo de todos los migrantes, les queremos recordar que los migrantes son trabajadores, son gente que viene buscando un mejor porvenir y les queremos también decir a todos y sobre todo al presidente Ander Manuel López Obrador, hay más de 11 millones de mexicanos en Estados Unidos que son ilegales, nosotros hemos pedido que inclusive no se les deporte masivamente, también hemos dicho que no queremos que se militarice la frontera, pues todo lo que hemos estado pidiendo por años y exigiendo en Estados Unidos, ahora nuestro gobierno de México es el que lo está haciendo, no podemos caer en ese retroceso histórico que está habiendo, por eso le pedimos no nomás a Muñoz Ledo, le estamos pidiendo a los senadores de Baja California, diputados y de todo México, que es hora de revisar los acuerdos y parar la persecución de los migrantes, también le queremos recordar a Ander Manuel López Obrador, que no podemos ser candidos de la calle y oscurar en nuestra casa, que antes de atender a los extranjeros, antes de recibirlos como tercer país seguro, antes de hacer algo, tenemos que hacer algo por los nuestros primero, le queremos recordar que los deportados no están siendo atendidos, que fue suspendido el fondo migrante y que no hay ni un cinto ni siquiera para darles un pasaje para su lugar de origen, no hay programas para los deportados, tampoco tenemos programas ni recursos para atender a los desplazados que vienen de Mijacán, de Guerrero, entonces no es posible que ahorita se estén ofertando empleos y una serie de cosas para los extranjeros y el mexicano, nada más ve, el migrante mexicano ve que su nación no ve por ellos. También queremos decirle a Ander Manuel López Obrador que está siendo engañado y no le están dando la información correcta, los puestos que ofrece la maquila en el norte, 40 mil empleos, son vacantes que no puede sufrir, porque los residentes fronterizos no quieren esos puestos porque son salarios de miseria que siguen pagando a las maquiladoras, que los deportados, los migrantes, los haitianos, no obstante las pérdidas de empleo que ha habido, no se emplean. ¿Por qué? Porque son salarios de miseria, por un lado y por otro, el migrante va en búsqueda del sueño americano, quiere pasar para Estados Unidos y busca el cómo buscar, busca Tijuana, busca Mexicali, busca Norales y trata de alguna manera, ya sea brincando por sus propios medios o inclusive pagando polleros, tratan de buscar y pasar a Estados Unidos. Por eso, eso de ofrecer esos trabajos que la maquila nos está ofreciendo, realmente no está teniendo la información correcta, porque esos empleos de las maquiladoras son empleos con salarios de miseria. Le recordamos a Trump, finalmente quiero decirles, lo que le hemos dicho a Trump, el mejor muro que puede poner es un muro de salarios que paguen todas las maquiladoras, se pagan 10 o 15 salarios menos que en Estados Unidos y no es posible que tengamos ese tipo de salarios que hace que la gente se quiera mejor ir para Estados Unidos. Así que le hago un respetuoso llamado a Andrés Manuel López Obrador, que pare las deportaciones de todos los centroamericanos y que haya una revisión exhaustiva de la política migratoria y sobre todo de los compromisos que Ebrard pactó con Trump. Gracias. Bueno, bueno, eso es parte. Ahora sí, algunas preguntas que ustedes quieren hacernos a los compañeros. Bueno, José María, actualmente ahorita, ahora que comenzamos la Borda Nacional y que ya se dio un abrazo en todos los países, ¿tienen alguna situación ya establecida en cuestión del acoso de los migrantes aquí en la Ciudad de Ecuador o de que de alguna manera los militares estén vigilando a los migrantes con algún fin de deportación o alguna amenaza de los migrantes proponados contra las personas extranjeras sobre todo? Bueno, mira, lo que nosotros hemos visto es que la Guardia Nacional y el Instituto Nacional Nacional de Inmigración ha ido haciendo arrondines, no está haciendo trunas morálicas, incluso ahora el día de ayer se dio el banderazo precisamente para la Guardia Nacional para que se distribuyeran diferentes partes del país. Pero nosotros una semana antes, nosotros hemos visto hoy un mirado que habla precisamente el Instituto Nacional de Inmigración con la Guardia Nacional estacionándose en diferentes puntos de la ciudad, pero también fuera de los albergues. Yo creo que por ahí ha habido incluso videos que se han promovido dentro de las redes sociales donde se ha mirado precisamente eso, de lo cual nosotros prevemos, incluso lo que se está hablando también en los medios y lo que hemos explicado a nivel nacional, es que se va a implementar precisamente eso, el chequeo de la comunidad migrante que esté regularizada en el país. Por eso nosotros decíamos hace un momento que solicitamos la regularización precisamente de toda la gente que ya se quedó acá, en las zonas fronterizas, pero también en algunos puntos del país. Si bien ya están haciendo el trabajo en la frontera sur de retención y ahora quieren hacer casi lo mismo en la frontera norte, bueno pues que tenga la oportunidad también de que la gente se regularice para que no tenga problemas en andar o en la decisión que tomen de quedarse en el país. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, de ejemplo, ¿van a tener alguna red de vigilancia? ¿Van a tener algún sistema de observación? ¿Cómo van a considerar ustedes con valianza y liderante ante esa situación? No, no, pues vamos a estar al pendiente de todo esto, incluso vamos a recabar información con videos, fotografías, para tener precisamente la evidencia del comportamiento de la Guardia Nacional junto con migración. Porque lo debemos a decir, si bien viene la Guardia Nacional aquí a las zonas fronterizas o se está extendiendo a la frontera norte del país, es importante por el problema de inseguridad que ha sido rebasado. Pero eso no quiere decir que tenga que hacer el trabajo conjunto con migración en la zona norte, porque eso es acoso, eso es algo que no debe ocurrir porque nosotros hemos contemplado y hemos mirado por años el trabajo que ha desempeñado el Instituto Nacional de Migración que es para regularizar a la gente en las zonas fronterizas, el Grupo Beta para la coordinación y apoyo para la gente que está en diferentes puntos de la zona fronteriza. Pero que ahora se mire, que anden de la mano, incluso chequeando los papeles de la comunidad migrante, no solamente de los migrantes centroamericanos, sino también a la comunidad afrodescendiente. Porque aquí ya va a haber un problema incluso con la comunidad afrodescendiente, muchos de ellos obtuvieron la visa humanitaria. No es lo mismo la visa humanitaria que en la regularización, incluso en el país, con otro punto de apoyo que les da otro parte de Minami. Es algo que muchos también ya no han podido seguir adelante, incluso se está hablando ahorita de eso, muchos de ellos meternos se está hablando del tema, porque ahorita ellos van a entrar en un problema también, en un problema de regularización, porque tienen la visa humanitaria que se vence en dos años. Para muchos ya se les venció y ahorita tienen problemas para volverse nuevamente a poder regularizar en el país, lo cual incluso tienen que pagar. Es como que si se hicieran un tipo de regularizo, solamente dos años, ya tienes un problema de deportación. Lo cual yo creo que por ese lado, por eso pedimos que a la gente se les regularice, o sea, se haga el segundo proceso, que no se maneje con la visa humanitaria, pero incluso que se les dé ahorita la oportunidad a la comunidad, que si van a hacer este tipo de operaclub, por lo menos se les dé la oportunidad de que la gente se regularice antes de que empiecen estos operativos, por alguna manera pareciera que son imparables. Entonces, sin embargo, por lo que decía mi compañero, le pedimos al presidente que se queden todo esto y vean la necesidad de las personas, porque si se habla por un lado de un lado humanitario, bueno, pues que se les dé también incluso la oportunidad de que la gente esté de forma regular aquí en México o en cualquier punto del país. José María, ¿ha habido casos de que salgan migrantes de los albergues y sean detenidos por estos elementos que andan acosando o realizando redadas? ¿Ha habido algún caso? Sí, con nosotros ya se dio cuatro personas, que afortunadamente tienen la visa humanitaria aquí en Tijuana o en México, y fueron abordados aquí a dos cuadras, y estas personas les pidieron sus papeles, precisamente migración, que es el que pide el papeleo, o sea, que despide de forma regular. Afortunadamente no tuvieron problemas, excepto uno que no llevaba la visa en ese momento, porque finalmente no le hicieron nada, porque estaban incluso en el albergue y estaban aquí a dos cuadras. Eso sí, yo tengo el antecedente con estas personas, que no tuvieron problemas porque tenían la visa humanitaria. ¿Qué hubiera pasado si no hubiesen tenido la visa humanitaria? Claro que hubieran sido abordados y llevados al Instituto de Nación de Migración, y quizás para su licitación. No lo podrían confirmar por ese lado, pero lo que sí se está mirando es que nos están verificando, nos están chequeando con los existentes, con los estatus legales aquí en México. Bueno, ya lo verificamos y lo que no lo va a decir, no hubo gente que teníamos aquí en México. ¿Cómo ha sido el trato de los agentes hacia los migrantes, al menos estos cuatro? Bueno, en este caso, ellos dicen que no hubo un maltrato, no hubo problemas en ese aspecto, las personas solamente los abordaron y les pidieron que se identificaran con alguna identificación y que si estaban de forma regular, si es que eran extranjeros, o si les dijeron que sí, eran extranjeros, pero tenían surpresas humanitarias. No fue un maltrato, tampoco lo podemos decir, pero no sabemos qué vaya a ocurrir precisamente ya con estos operativos que se van a implementar o que van a implementar de una manera más fuerte, ya estando aquí ya instalada, quizás con la Guardia Nacional, por lo que se ha mencionado el día de ayer, que se iban a travesar más elementos en las zonas fronterizas y que también iban a trabajar de forma coordinada con el Instituto Nacional de Migración en la frontera. Chema, ese es el temor que tienen ustedes, de que estos operativos que ya están realizando INAMIC se vean reforzados por Guardia Nacional. Por otro lado, tengo información que me dan haitianos de que han empezado precisamente durante esas revisiones a pedirles la documentación al no tenerla, no haberla podido renovar y eso están deportando. Exacto. Mira, es precisamente lo que se está tratando de entender, que no solamente a las comunidades centroamericanas se les va a presentar un problema por el papel nuevo, por no estar de forma regular en el país. También a la comunidad de los ambientes ya se les venció la visa humanitaria, de lo cual, por ese lado, pedimos que se revuelva a abrir para la regularización de todas estas comunidades. En muchas de las ocasiones ellos también, al iniciar el trámite, también se encuentran con trabas. Es mucho dinero incluso lo que tienen que pagar para iniciar otra vez el trámite de reorganización en México, pero pareciera que ahorita no está abriendo la reorganización. Entonces, es otro problema que se viene no solamente tenerlo con la comunidad centroamericana, sino también con la comunidad afrodescendiente, que está instalada ya y que incluso ya mucha de la gente está trabajando. ¿Cómo podrían presentar? Incluso les están pidiendo documentación de una carta de una empresa. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de gente que busca un estatus de vida, está trabajando en las calles, está buscando la forma de sobrevivir, si tú quieres, de forma regular, ¿cómo le va a hacer para comprobar que realmente está trabajando en una empresa, no puesto que está trabajando de forma irregular, por decirlo así? Y ahí es cuando se empieza a complicar y eso, la verdad, es muy complicado para ellos y se van a ver en muchos problemas si verdaderamente no quieren apoyarlos o no los quiere ayudar y el gobierno reabriendo los programas sin poner tantas trabas, poder que ellos sigan incluso en el país y tengan que tener este tipo de problemas que se les van y muy fuertes aquí, en las zonas fronterizas. ¿Mira, yo no te daría un dato específico, pero lo que sí te puedo decir que hay gente, en todos los albergues, que no está de forma regular, que no tiene ningún papel, que alcanzó a llegar a las zonas fronterizas en estos meses. Entonces sí, vuelvo a decirlo, por eso es que nosotros tomamos la decisión de tomar esta petición, a decirle la petición del gobierno de que abra la regularización nuevamente para la comunidad que ya está en las zonas fronterizas de aquí del país. No solo a solamente las zonas fronterizas, sino yo creo que de todo el país. ¿No tiene ningún dato de alguien que ya hayan deportado o que hayan agarrado listas de regadas? Mira, solo... Para la deportación. Hablaste de alguien que le pidieron sus documentos. ¿Alguien que no los haya detenido? ¿Que ya haya sido deportado? No, no tenemos todavía un dato de las organizaciones. Lo que sí es, lo vuelvo a decir, estamos previendo lo que ha podido ocurrir de lo que ya ha estado pasando. ¿Las autoridades migratorias le siguen trayendo migrantes a ustedes? A pesar de ello, sí, al menos aquí siguen trayendo personas que en algún momento permanecen allá en la estancia, la más bien aquí en el Chaparral, en lo que te podría decir que un poeta en algún momento las ha traído aquí a la organización. Ahorita ya no se ve caída mucha gente allá, pero sí, te puedo decir que lo hacía con anterioridad hace unos días. Paró, pero sí lo ha hecho de forma esporádica. No es de todos los días, pero sí en momentos en que cuando la gente está ahí en el Chaparral y no encuentra en algún albergue, hacen la verificación de que si hay lugares en los albergues y es como nosotros en algún momento lo podemos aceptar porque en todos los albergues ahorita la gran mayoría se están viendo. ¿No es incongruente que los estén acosando y a la vez los están trayendo? Lamentablemente así es. Por eso lo decía yo hace un momento que aquí en el norte del país, o al menos se nos queda claro, en Baja California, el Instituto Nacional de Migración es más de tramitología, trámites migratorios y a lo mejor chequeros en algunas denuncias en algún momento. El Grupo Beta es de apoyo para la comunidad de nuestra gente que está buscando la oportunidad de cruzar Estados Unidos y de apoyo, como lo demostró incluso con la comunidad afrodescendiente en su momento, de estarlos moviendo de los diferentes albergues hacia la línea internacional. Pareciera que esto se volviera a través y que ahora en lugar de ser el apoyo, se volviera un azote para la comunidad y empezar a hacer la verificación de la comunidad que camina por la calle y que creemos que no sea de forma directa con los albergues, porque claro que no lo permitiríamos. Por eso deseamos hace un momento que se pide la regularización de la comunidad para que no se acosaba, que por lo menos se vea que hay esa apertura por parte del gobierno hacia ellos, ya que hay una apertura que digan, ¿sabes qué? Va a haber determinado tiempo para poderse regularizar y pueden empezar quizás a lo mejor con una medida de dependencia del chequeo de la verificación del estatus legal en México, como se hizo en su momento con la comunidad afrodescendiente en el 2017. Casi todo el año, o más bien todo el año, se estuvo dando las visas humanitarias. ¿Ha recogido algún, algo que le hayan dicho los migrantes que están aquí en su albergue, si se sienten preocupados, si se sienten acosados, ¿qué es lo que le dicen ellos? Sí, mira, algunos de ellos nos han precisamente dicho que están preocupados por lo que va ocurriendo, por lo que se está mirando. Ya no se ve la misma confianza de salir a la calle por todo lo que se está viendo incluso en las redes y de que han mirado que incluso el Instituto Nacional de Migración por Nueva Nueva Nacional anda haciendo sus rondines aquí, en la zona central y quizás en algunos puntos de la ciudad. La gente, claro, que se va a sentir un cómodo, está pensando que va a ser abordada en algún momento, y de la cual entonces nosotros tratamos la recomendación de que la gente que tenga su estatus legal porte su identificación o ya sea sea ha sido retornado el paquete del Estado y el Instituto Nacional de Migración para permanecer en el país por 100 o 150 días, normalmente así se está mirando, todos los días, y lo porte para que no tengan problemas, si es que en algún momento son adorados. Gracias. 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 ¡No! ¿Cómo van a manejar ustedes la situación ante el hecho de que ya está el anuncio formal de que no les van a dar recursos a los albergues que se han instalado? ¿Se los van a dar a un albergue que van a instalar ellos? No, no, pues hacer lo que hemos hecho todo el tiempo, seguir trabajando con comunidad. Sabemos que es importante el recurso, pero también no podemos estar siempre ligados al gobierno o atendidos a que ellos nos den un recurso para poder operar. Lo estamos haciendo, mira, llevamos ya casi más de seis, siete meses trabajando y claro que sí, nos sentimos en un momento que nos está pegando de alguna manera, pero también acuérdate que los albergues o las asociaciones civiles fueron hechas con una penalidad, de buscar incluso su sustentabilidad, cada una de ellas, para poder prever cómo poder tener su operatividad. Entendemos que sí es importante el recurso económico del gobierno federal, pero no podemos estar atendidos todo el tiempo a ello. Por eso incluso nosotros mencionábamos que el gobierno hiciera su trabajo, que el gobierno tomara la batuta e hiciera incluso los lugares de atención para nuestra comunidad o nuestros deportados o los migrantes en tránsito nacionales. Y ahora con toda esta problemática de los migrantes que vienen del extranjero y que si ahora ellos toman la iniciatura de hacerlo, claro que les pasamos la batuta para que ellos lo hagan, porque ellos tienen los recursos, incluso tienen la forma de operatividad y la logística para hacerlo mucho mejor quizás y que esperemos que así sea. Entonces nosotros nos avalamos eso por ese lado, que van a ser incluso el lugar más grande o van a ser un lugar grande aquí en la ciudad de Tijuana, de lo cual claro que incluso nosotros nos sumaríamos de alguna manera para apoyarlos en lo que podamos como asociaciones civiles y que no sea al revés como está actualmente, que nosotros carguemos todo el peso de la responsabilidad, de toda la comunidad que ha estado llegando a las zonas fronterizas y ellos no hagan nada al respecto, incluso se le hiciera con los recursos. Entonces por ese lado que lo hagan y nosotros claro que sí lo avalamos y decimos que tiene que ser así porque lo hemos dicho por ahí. Y nos voy a decir que si esto no llegase a los términos que nosotros estamos hablando, con lo que ya se dijo, claro que va a haber movimientos sociales aquí en la ciudad de Tijuana o la capital del estado con Mexicali por parte de la Alianza Nueva de Tijuana y Ángeles Inglaterra. La verdad es que primero decimos, hablamos, no nos hacen caso, empezamos a hacer movilizaciones, está programada la gema simbólica de Marcelo Ebrard, si no da a conocer todos los acuerdos, que hubo, y va a haber movilizaciones también. También queremos aprovechar de una vez decirles que lamentamos mucho que el delegado de la Tijuana Centro haya vuelto a decir que va a sacar a todos los desbordos como si fueran basura. Se vuelve a repetir un fenómeno de que ahorita por mal aspecto ahora quieren sacarlos como si fueran basura, ¿a dónde se los van a llevar? No hay albergues, no hay un programa integral que venga a resolver el tema del bordo. Si el delegado insiste, le podemos pedir que suspenda eso que quiere hacer hasta que entre el nuevo gobierno y podamos llegar a un acuerdo que va a pasar con la gente del bordo. De no hacerlo, entonces la primera movilización que vamos a hacer es en defensa de los residentes del bordo. Y ellos son los que nos van a ayudar a hacer todas las movilizaciones también en contra de la Guardia Nacional, sino para detener y andar hostigando a todos los migrantes extranjeros en territorio nacional. Es que el sobreaviso no ha llegado nada. No hay realidad.